Y el gobierno del estado alerta a la población sobre el riesgo de adquirir pruebas COVID en centros no autorizados, puesto que son resultados poco fiables y lejos de ayudar, podrían provocar mucha mayor incertidumbre entre las familias. Y es que se ha documentado que estas supuestas pruebas COVID se venden incluso en camionetas. Sin embargo, no cuentan con el aval de la Secretaría de Salud Federal ni estatal, por lo que dichas pruebas carecen de método y sustento. Ante esta situación, el gobernador Miguel Barbosa anuncia operativos para erradicar lo que calificó como un fraude criminal. No tienen la especificidad, la sensibilidad de cualquiera de las pruebas de los laboratorios establecidos y autorizados. Por favor, salen muchos falsos positivos o falsos negativos. Verifiquen si tiene alguna autorización o no. Y si no tienen autorización, impidan que se lleve a cabo este fraude criminal.